El sector palmicultor se esfuerza por crear una agricultura de bienestar, donde se prioricen los valores para el desarrollo guatemalteco. El trabajo en conjunto de este sector procura generar beneficio para cada involucrado en esta cultura agrícola. Con decisión y voluntad se promueven las buenas prácticas de sostenibilidad en los cultivos y plantas de beneficio para la producción de aceite de palma, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. La palma de aceite genera desarrollo y bienestar para Guatemala.